Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Enfanto, youtuber Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar al vídeo de David Gursh, el hombre que confirma que existen los extraterrestres por parte del señor 2. Como el tema está polémico, vamos a comentar el vídeo parte por parte. Lo malo es que la peseta que explota. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué decir? ¡Comencemos! Vamos a ver qué más, porque ovni se hizo tendencia mundial. El 26 y 27 de julio toda internet estaba hablando al respecto y parecía que todas las otras noticias pasaron a segundo plano. ¿Con cuál? ¿Cuál fue el tema de conversación que le ganó a todos los streamers, youtubers, influencers, estrellas, cantantes y políticos del mundo durante 48 horas, el mes de julio del año 2023? 48 horitos, no vale. Pensé que sería más. A la verga. Ya voy a mover la silla. Disculpen por ese inconveniente. Inconveniente. Hay que saber quién es David Gursh. Nació en Pittsburgh, Pensilvania. O sea, es Pittsburgh ya, ¿no? Y no le den el chiste mal, por favor. Fue un oficial certificado de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la guerra de Afganistán. Sirvió desde el año 2001 hasta el año 2018. Labor por la que fue condecorado. Ah, casi nada. Siendo ya un piloto con casi 20 años de experiencia y, no dato menor, habiendo sido condecorado, Gursh fue ofendido en el año 2019. Pero no dándole un rango militar mayor, sino otorgándole un puesto de trabajo en una agencia de inteligencia americana apenas conocida. La NRO. Por sus siglas traducidas al español. Pensé que era la NSA. La Oficina Nacional de Reconocimiento. Ah, vale. Ay, no, ¿por qué? Esta publicidad de mierda. Por favor, donen para pagar el YouTube Premium, por favor, por favor. Por favor, te lo duplico. Ay, bajo mi Paypal, por favor. O sea, sí. Un grupo de tareas que se encarga de los fenómenos aéreos no identificados. Esta información está confirmada y puede ser corroborada como puede serlo absolutamente todo lo que te... Está en HD. Vamos a ponerlo en 720 porque... Lo voy a poner en 720, no se me lo cubren porque el OBS me dice que está sobrecargado y la pesca está muy lenta. El señor Gursh en verdad trabajó ahí y una de sus tareas principales fue la de asistir en la redacción de una ley sobre la defensa aérea nacional de los Estados Unidos. Ah, pues será todo el escándalo. Por lo cual, no conforme con semejante currículum, las evidencias del legado de Gursh pueden ser fácilmente rastreables en papel certificado por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, no muy confiable tampoco. El gobierno, vamos a ver. En el año 2023, Gursh decidió convertirse en un whistleblower, palabra que está muy de moda. Whistleblower, explícanos, por favor. Traducido en español quiere decir soplón. A la verga, un topo. Desde la presidencia de Donald Trump, el Estado americano se ha llenado de soplones que revelan información que, bajo juramento, habían asegurado nunca dar a conocer, pero que, de todos modos, salen a hacerlo por cuestiones morales o de interés propio. El señor Gursh se convirtió en el soplón más importante de los Estados Unidos y no a raíz de un tema político, no por denunciar corrupción en el partido de moda o reputado, no por denunciar el ocultamiento de los testigos de, por ejemplo, Gislein Maxwell, no se tiene coraje, sino un partido completamente lunático, al menos en lo que a nosotros respecta. Bueno, vamos a ver. Extraterrestres. Yo voy a ser honesto, yo creo que lo menos no está preparado para ver aliens todavía. Estando confirmada completamente su participación y sus años de labor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Por qué les voy a ser honesto? Yo creo que la humanidad, para tener un contacto con aliens de verdad, mínimo, mínimo, ya debería haber colonizado todo el sistema solar, por si a las moscas. Si nos joden un planeta, tenemos otros. Así que haber colonizado todas las lunas de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, las lunas de Plutón, Ceres, Vesta y todo lo demás, para así evitar problemas después. O sea, si nos joden una, tenemos tiempo de responder y poder viajar. Así que, veamos. El señor Grush se convirtió en soplón y salió a decir esto. Es algo que no puedo discutir en términos públicos. Ok, no puedo preguntar cuándo crees que esto ocurrió. ¿Qué es el título? Si crees que hemos cruzado la armadura, lo mencionamos antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotoes que pilotoaron esta armadura? Como he dicho publicamente ya en mi entrevista de la Nación, las biologías vinieron con algunas de estas recuperaciones. Ah, la verga, está dura esta vaina. Aunque le voy a ser honesto, yo creo que esto más bien podría ser una forma de desviar el tema del juicio del hijo de Biden. Hoy ya está jodido la vaina porque lo están haciendo en un juicio por mal prestación de fondos, corrupción y por cositas con menores. El hijo de Biden le gustan las loles y no las de dibujo, pues. Voy a preguntar cuándo entendí esa vaina. ¿Quién debería ser llamados a la próxima reunión de las UAPs, en un lugar público o incluso en un lugar privado? Y probablemente no puedes nombrar nombres, pero ¿qué agencias, organizaciones, contratos, etcétera tenemos que llamar para tener estas preguntas respondidas, si es sobre financiación, qué programas está sucediendo, y qué está ahí. Puedo darte una lista específica, cooperativa y hostil de noticias de específicos individuos que estuvieron en esos... ¿Y cómo pronto podemos obtener esa lista? Vamos a ver. Estoy feliz de verte después del juicio. Super, gracias. Duro la vaina, señores. Pero, ¿es acaso esta la primera revelación pública del señor Grush? Seguro. Él ya había sonado las alarmas desde antes, y lo que nadie sabe es que él fue ordenado a testificar en el Congreso por las cosas que había dicho durante esa primera revelación. A la verga. En la red televisiva NewsNation, que no es de corte sensacionalista, sino que está entre las networks noticiosas más serias... Difícil hoy en día. Oh, te he cagado la vaina. En este punto de la entrevista, el locutor de NewsNation nos recuerda que el entrevistador Ross Coulthard es un periodista investigativo ganador de premios. A la verga. Aunque a los premios los puede comprar cualquiera ya. La ley de NewsNation necesita hacer hincapié en esas cosas, dado el calibre de las cosas que están por decirse. ¿Como cuáles? Cuando dices de corte sensacional, ¿qué significa? Estos son los vehículos de origen técnicos de origen no humana, técnicos de origen técnicos, llamenlo de espacios, si lo quieras. No humana, de origen exótico, vehículos que han desplazado o desplazado. Tenemos espacios de espacios de otra especie. Sí, sí. Que cagada. A la verga. Casi nada, señores. Ponte a pensar en cuánta gente has visto hasta ahora que salió a decir que tiene evidencias de extraterrestres. La payasería humana es infinita. Por eso te pido que realices. ¿A cuántos de ellos llamaron a testificar en el Congreso de los Estados Unidos? Creo que muy pocos. Dado que como mínimo el señor Grush es quien dice ser y trabajó donde dice que trabajó, sin dudas que es el candidato perfecto para aparecer en semejante estrado. Acá tenemos a alguien que es quien dice ser para variar. David Grush es piloto militar y trabajó para un programa secreto especial. Cuando lo llamaron a testificar, cosa que, te recuerdo, se hace bajo juramentos o pena de cometer un crimen federal, dijo esto antes de un congresista que, encima, no sé si te fijas, parecía nerviosa. ¿Por qué? Si tienes ya cierta edad, lo sabes. Si todavía eres muy joven, te aseguro que lo sabrás. Cuando echas un vistazo a tus ancestros, a tu pasado, incluso como era hasta no hace muchos años tu sociedad, tu acervo cultural, Inserte chiste complicado. Tu sociedad, tu acervo cultural, verás que en ella y en todos lados del mundo, la gente solía ser mucho más ingenua. La palabra cop que estoy buscando es naif. Naif, verga. Hoy, nadie quita que seguimos siendo ingenuos. Ah, bueno, pero un tanto diferente. Menos que antes. Hoy tenemos la malicia para saber que, a veces, la mejor y más extraordinaria manera de ocultar una gran verdad es delante de los ojos de la gente. Este famoso video es falso, pero cumplió su labor. Llenar de escepticismo a la gente. Hacen lo que nos hacen todos los días nuestros políticos. Confundir, empantanar, enrollar, utilizar falsos positivos. Todo con la intención de cansarnos y volvernos cínicos. Bueno, cierto. De modo que, incluso, si en algún punto vimos por accidente algo real, no te vas a clocer. Lo descartamos como falso. Si nos estás diciendo la verdad, todo el público americano ha sido mentira por décadas. Sí, hay una campaña de disinformación que targeta a los pueblos estadounidenses, que es extremadamente inético y inmoral. Ya, ¿por qué puso el 9 aquí? Ah, seguro porque YouTube jode con esta vaina. El gobierno americano está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no estamos solos. Mmm, he pegado la comina esta. Ahora bien, ¿qué opinan los periodistas respecto a esto? ¿Qué opinan de David Grush y de lo que hace? Nadie ha tocado ese ángulo. Y debieran, porque escuchar a los periodistas es casi tan interesante como escuchar al mismísimo Grush. Mira este intercambio entre dos de ellos. Y te recuerdo que a estos tipos siempre se les escucha hablar de política. Sí, él tiene las credenciales, pero no hay documentos que le ha mandado. No hay fotos. Y como jornalista, quieres ver documentos, quieres ver fotos. ¿Eso apaga tu flaga roja? Ah, casi nada. Como el de Hullvayle, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo esto sea falso. Más bien, es la utilización de una información importante para tapar ciertas vergüenzas. Sí, eso lo hacen. Al fin y al cabo, en lo que respecta a extraterrestres, la humanidad está mejor preparada para afrontar la noticia que nunca antes. Así que desde el punto de vista de un gobierno corrupto, ¿por qué no usarlo para beneficiarse? Sí. Pero, estamos en verdad preparados para la gran revelación. Pareciera que más allá del criterio de cualquier pedante poderoso con esa decisión en la mano, es como si la inevitable verdad fuera imposible de ocultar. Es que no es posible. Tratar de sostener agua entre las manos por mucho tiempo. Se puede, pero no imposible. El año 23 ha sido el año récord en el que más videos de objetos volvieron. Se puede, pero no por mucho. No, 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 no. ¿Por qué se saliste? Ay, no. Ya verán mis gustos. ...tribuladores no identificados se han subido a internet. El señor Grush no se dejó nada en el tintero. Él dice que ha habido naves tripuladas, tanto como drones extraterrestres, capaces de proezas increíbles que constantemente visitan nuestro planeta, que algunos se han estrellado y que ahora están en poder de Estados Unidos. Ah, hombre, solo van los aliens. Sucederá entonces, nos tocará vivirlo, la oficialización del gran rumor. No estamos solos en el universo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Bueno, gracias Dross por mostrarnos este momento de... jodido, porque es verdad, o sea... capaz que sean aliens reales y el gobierno los está usando como tapadera para tapar sus metidas de patas. Bueno, amigos, sin más que decir, y no, hombre, Sanyfron, y nos vemos. ¡Gracias!